hola qué tal bienvenidas a otro vídeo este vídeo ya me han estado pidiendo pero no me había animado a grabarlo porque siento que no soy muy buena organizándome conforme a mi gasto semanal que de eso se va a tratar este vídeo no sé si me vayan a entender ustedes ya saben que yo soy pésima para dar instrucciones es súper pésima para dar instrucciones así que no sé si me vaya a hacer entender espero ya un segundo vídeo de compras no sé me salga mejor que este porque este pues en sí es el primero que hago de este tipo y otra cosa que les quiero mencionar es que quizá me vayan a estar viendo con la misma ropa en tres vídeos me parece porque ahora que salió el sol después de tanta lluvia aquí mis pilas se activaron y me decidí a grabar todo lo que tenía pendiente porque tengo muchísimas cosas pendientes por grabarles y me van a estar viendo así yo creo en tres vídeos no vayan a pensar que no me he bañado que cargo la misma ropa no y bueno eso era todo lo que les quería decir chicas y vamos a empezar con este vídeo no sé qué tan complicado se me vaya a hacer ustedes me dicen no me juzguen tanto nada más díganme oye sé si te falta decir esto y esto para tomarlo en cuenta en un próximo vídeo bueno les cuento que yo voy a estar utilizando la calculadora para ir sacando las cuentas de todo lo que les digo yo cuento con un gasto semanal de 1500 pesos a eso le vamos a ir restando todo lo que pues compro y hay veces semanas que me sobra y semanas que no me sobra nada bueno vamos a empezar de esos 1500 pesos yo destino 350 o 400 pesos para la despensa como que es jabón papel de baño pasta dental todo lo que es de abarrotes o de los supermercados no sé como ustedes lo conozcan yo gasto de 350 a 400 pesos vamos a ponerle 400 pesos que es lo general que gasto de eso nos quedan mil cien pesos igual por cómo es igual a otra cosa que compro son las verduras todo lo que es verdura por lo general me gasto 100 150 pesos dependiendo de cómo esté la verdura porque ustedes ya saben que pues no todo el tiempo está a los mismos precios ahorita por ejemplo yo siento que está muy cara está bastante cara porque estamos hablando de que el kilo de jitomates perdón me agarro la comezón en la espalda el kilo de jitomates está costando 25 pesos y otras veces lo encuentro hasta en 8 pesos se varía mucho la cantidad que gasto en verduras obviamente pues cuando está más barata mejor para mí porque ese ese dinero ya lo he hecho al cochinito para ahorrar y poder comprarme alguna cosita que haya visto más que nada decoraciones o cosas para lograr es lo que lo que lo que en donde gasto esos ahorros que van quedando de cada semana y en plantas obviamente aunque bueno las plantas casi siempre me las regalan mi esposo bueno seguimos vamos a ponerle 150 porque ahorita está caro menos 150 queda la cantidad de 950 pesos todo eso ya está destinado a la comida comida tortillas refresco o si voy a hacer agua fresca todo lo que vaya englobado a comida ahí va obviamente cuando están mis hijos en la escuela esto no no cuenta porque pues se gasta bastante aquí tienen que pagar pasaje así que no eso ya de esa parte de mi esposo ya se hace cargo de sus recreos ok bueno yo por ejemplo aquí tengo un menú semanal no sé si puedan verlo este es el de esta semana no todos los no todas las semanas es lo mismo no sé si lo pueden leer aquí tengo por ejemplo el sábado que ya fue hoy es martes el sábado pasado mis semanas empiezan los sábados porque es el día que mi esposo me da el dinero yo el sábado puse que iba a ser caldo de pollo hice caldo de pollo el domingo iba a ser enchiladas suizas pero como no no este estaba lloviendo no pudiera comprar todos los ingredientes no pude hacerlas como yo quería como me gustan y esas enchiladas suizas las cambié por tacos dorados el lunes tocaba tacos dorados pero lo lo cambié por picaditas o sopes el martes o sea hoy toca pollo como en barbacoa con espagueti el miércoles mañana toca carne de res eso ya no haría si lo voy a hacer en visten a la mexicana o no sé ya varía el tipo como lo vaya a cocinar vaya el jueves toca alambres porque el jueves descansa mi esposo y siempre que él descansa trata de hacer una comida pues especial voy a ver si se los grabo toca alambres y el viernes tocaba picaditas de carne molida pero aquí lo vamos a cambiar quizá por tacos de carne molida o por picadillo de carne molida ok como yo aquí tengo lo que voy a preparar en todas las semanas pues yo ya voy a traerme del mercado todo lo que voy a necesitar a excepción que no traje lo de las enchiladas suizas ¿por qué? porque fui muy rápido porque estaba lloviendo y en esa verdurería donde yo compré no había todo lo que iba a necesitar entonces para el caldo de pollo a otra cosa esto solo es para almuerzo y comida yo en la cena aquí de ley la cena es arroz y frijoles queso esa es de ley aquí en la mayoría de las personas que vivimos en la costa de guerrero en la costa grande se podría decir eso cenamos al menos aquí en mi pueblo yo creo toda la gente eso cena eso sí compro ya perdón porque me agarra mi nariz pero ando con mi alergia ¿eh chica? para la cena yo ya compro por ejemplo medio de carne para ponerla poco a secar y va a serla asada con arroz y frijoles y un pedazo de carne mis hijos no comen carne de ese tipo compro chorizo también para variarles para que no sea pues vaya el puro de arroz y frijoles pero eso ya es aparte del almuerzo y comida todo lo que les mostré ahorita es solo para almuerzo y comida bueno entonces como yo el lunes hice caldo de pollo compré siete alas ¿por qué? porque a mis hijos les encantan las alitas esa es la única pieza de pollo que les gusta y la pechuga pero siento que la pechuga para caldo no, ¿ya oyeron? que no me dejan hablar bueno les decía yo siento que la pechuga permítanme no sé que estaban viendo que les dio por gritar y vean no me van a dejar disculpen yo creo que así todo el video va a estar ajá les decía que para el caldo de pollo pues la pechuga no se me hace así rica compré siete alas a doce pesos fueron ochenta y cuatro pesos en las alas entonces menos novecientos cincuenta que ya teníamos menos ochenta y cuatro nos quedan ochocientos sesenta y seis por ejemplo yo ya había traído para este yo ya había traído cilantro verde del mercado había traído jitomate había traído cebolla y chile verde yo ya tenía todo eso con los ciento cincuenta que me había gastado de verduras entonces tenemos ochocientos sesenta y seis el domingo tocaba enchiladas fichas les dije pero no las hice hice tacos dorados compré la pechuga me costó compré una pechuga y una pierna media pechuga perdón y una pierna la media pechuga me costó cuarenta pesos no cuarenta y cinco pesos y la pierna me costó veinte pesos veinticinco pesos perdón nos quedan setecientos noventa y seis para eso pues compré la crema la crema me costó treinta pesos compré queso rallado compré veinte pesos y un aguacate me costó quince pesos ahí ya lleva un total de setecientos treinta y un pesos ahora como el domingo tocaba enchiladas pero lo pasé hice tacos el lunes tocaba los tacos dorados pero hice picaditas y siempre que yo hago enchiladas hago tacos dorados hago picaditas de pollo siempre trato de hacer mucho pollo lo para rellenar vaya y trato de hacer comidas que se puedan hacer con ese mismo pollo si me entienden por ejemplo si yo ya hice el pollo para las enchiladas hice mucho para que me quede ahora para los tacos dorados o viceversa ahorita que yo hice los tacos dorados hice mucho para que me quedara ya fuera para las enchiladas suizas o para las las picaditas en dice picaditas en el pollo ya no gasté ni en el queso ni en la crema nada más en la masa fueron veinti veinte pesos de masa quedan setecientos once pesos solamente eso fue lo que gasté porque ya tenía todo lo demás de la anterior comida no sé si me estén si me estoy entendiendo si me estén me trabé si me estén entendiendo ahora yo hoy 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 martes estoy toda mal con los horarios con los días perdón ayer lunes tocaron las picaditas hoy martes toca el pollo con el espagueti compré igual siete alas porque por lo mismo que les digo mis hijos son las piezas que más se comen fueron igual ochenta y cuatro no ochenta y seis pesos y ahora ya tenemos seiscientos veinticinco pesos esta vez se me olvidó comprar el chile guajillo y el espagueti no sé en qué estaba pensando así que este es un gasto ya extra y otra crema porque me la gasté en las picaditas que no está congelados las que ya había comprado entonces tenemos dos espaguetis me van a costar porque no los he comprado ahorita todavía me van a costar yo creo siete pesos van a ser catorce pesos menos trece de la crema tenemos un total ya de quinientos noventa y ocho pesos para los alambres este ya es extra también porque con los ciento cincuenta pesos que gasté en las verduras no me alcanzó para comprar las cosas de los alambres así que esto ya es este platillo ya es extra vaya ya todo esto lo compré aparte por ejemplo fueron dos medio kilo de chorizo fueron cuarenta pesos menos veinte pesos de champiñones cincuenta pesos de carne queso oaxaca veinte pesos y dos pimientos fueron ¿cuántos fueron los pimientos? quince pesos no cada uno fueron treinta pesos ok eso es lo que se gastó para la comida del jueves que es así ya la tengo lista llevamos un total de cuatrocientos nos queda perdón un total de cuatrocientos treinta y ocho pesos entonces como el miércoles nos saltamos hasta el jueves el miércoles toca carne de res ya sea como la cocina es medio de carne de res son sesenta setenta pesos menos las picaditas de carne molida pero que no creo que las vaya a hacer porque ya hice picaditas ayer lunes voy a ya tengo ahí la carne molida fueron sesenta pesos de carne molida yo creo voy a hacer picadillo o tacos o taquitos de carne molida no sé cual de los dos pero lo voy a hacer nos quedan trescientos ocho pesos menos eh otro cuarto de chorizo que compré para la cena que les digo es menos veinte nos quedan doscientos ochenta y ocho pesos de esos doscientos ochenta y ocho pesos ya van incluidos también tortillas van incluidas refrescos casi siempre el refresco por ejemplo lo compra mi esposo él ya de su dinero aparte de esto por ejemplo son veinte pesos de tortilla diarios son seis días son ciento veinte doscientos ochenta y ocho menos ciento veinte me queda la cantidad de ciento sesenta y ocho pesos a esto le restamos los sesenta y ocho pesos no perdón los cien pesos que se pueden gastar extras que en refrescos que en cosas para el agua y esas cosas y me viene quedando esto casi siempre es lo que me sobra de la semana o cien pesos y esos se van a la alcancía para para ahorrar para juntar alguna cosa que a mí me haya gustado y pues no desacompletar del gasto de otras cosas no sé si me doy a entender y a veces también se me termina el dinero antes y mi esposo me da más dinero me viene dando por ejemplo a veces doscientos pesos más a la semana porque se me termina antes el dinero y bueno chicas espero les haya gustado este video espero me hayan entendido y les sirva de algo como me organizo yo espero poderles traer un video como más detallado más bien explicado espérenme tenganme paciencia este ha sido mi primer video de este tipo y bueno quiero recomendarles algunas amiguitas me gustaría me encantaría que pasaran a sus canales porque tienen unos canales muy bonitos y también necesitan el apoyo una de ellas es Navile en casa esta chica me encanta es mi paisana es también de guerrero pero no vive aquí tiene su propio huerto le gustan también las plantas tiene un canal muy bonito y necesita el apoyo también me encantaría que pasaran a verla si gustan y si les gusta su contenido se suscriban otra chica que también tiene su propio huerto en casa y que me encanta su gallinero y todo también Navile tiene un gallinero es Brendis Vlogs también me encantaría que pasaran con ella son unas chicas súper humildes me encanta como la vida que llevan esa vida como de campo es algo que yo siempre he soñado y me gusta bastante pasen con ellas ya verán que les va a gustar otra chica bastante linda también con un carisma que me encanta es una amiga muy querida es mi amiga Alba Excel ella es de Panamá pasen con ella yo sé que les va a gustar su canal tiene una casita muy bonita y yo sé que les gustará otra chica también es mi bella Moni del canal familia Faimon Vlogs también es una chica que transmite paz me encanta su canal me encanta su contenido y me gustaría que pasaran a verlas y bueno chicas yo me despido de este video espero se encuentre muy muy bien les doy las gracias por estar aquí conmigo al pie de cañón video con video ya casi vamos a llegar a los mil chicos ya casi vamos a llegar ayúdenme ayúdenme compartiendo mis videos a personitas que ustedes sientan que les guste mi contenido se los agradecería bastante ya llegar a la primer meta ya de los mil suscriptores siento que ya ya estoy desesperada siento que ya tardé demasiado en llegar a la meta pero aquí seguimos yo sé que ustedes son fieles y que aquí están conmigo video tras video y eso yo se los agradezco bastante y hacen que sienta tan bonito de grabar video cada vez que les grabo video y pues sí chicas a todas las personitas que están llegando nuevas muchísimas gracias me encanta tenerlas aquí en mi humilde casita que es la de ustedes y pues espero les siga gustando mi contenido y llegue más personitas para papacharnos y hacer esta familia más grande y bueno chicas como siempre les digo nos vemos hasta la próxima chis 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 chis